Hola a todos, aquí Chico Black y a su oportunidad les traigo un nuevo video de The Walking Dead. Bueno, ya que la primera mitad de la sexta temporada de la serie ha terminado, me decidí a hacer un video para todos quienes aún quieren saber qué pasará en la segunda mitad de esta temporada. Obviamente apegándome muchísimo a los cómics y a los acontecimientos que suceden en ellos. Es decir, en este video les mostraré las cosas que suceden en el cómic y que probablemente vayamos a ver en la segunda mitad de esta sexta temporada. Así que bueno, este video tendrá algunos spoilers, unos muy fuertes que le pueden arruinar la emoción a cualquiera. Ya digo, como me baso en el cómic para hacer este video y la serie se basa parcialmente en el cómic para sacar temporadas, pues puede de que pase así, como le estoy diciendo, o puede que no pase. En todo caso, está bajo su propia responsabilidad si quieren ver este video o si no quieren verlo. Pero ya digo, voy a hablar muchísimo de los cómics, voy a hablar sobre todo lo que va a pasar, voy a hacer referencia a algunas muertes y algunos momentos impactantes. Así que si no quieren saber nada y quieren ir, por decir así, vírgenes a la temporada, pues no ven este video y ciérrenlo. Ahora sí, empecemos. Enumerando los acontecimientos por orden de aparición en el cómic, excepto el último que bueno, ya lo verán, es nada. Ahora sí vamos a comenzar. Número 1, Jesús y Hilltop. Cuando se estaba discutiendo todo ese tema de la muerte de Glenn, se habían filtrado unas imágenes sobre un nuevo personaje que actuaba junto con Glenn, que aparentemente había muerto. Pero pues ahora sabemos de que Glenn está vivo y que este personaje aparecerá próximamente en la serie, y es Jesús. Para el que no sepa quién es este personaje y quién es Jesús, les recomiendo que vayan a mi video donde les explico perfectamente el link que está en la descripción de este mismo video. Pero bueno, resumiendo las cosas, Jesús es por decir así un embajador de su propia colonia, de su propia comunidad, la cual se llama la Comunidad de la Cima o Hilltop Community, dependen como prefieran el español o en inglés. El caso, Jesús aparece por primera vez en los cómics de Walking Dead, en el momento luego de que todos los caminantes que invadieron a Alexandria hayan sido eliminados. Ahora, en el capítulo número 8, hemos visto como los caminantes ingresaron hacia Alexandria, así de que luego de que el grupo de Rick y básicamente todos los alexandrinos acaben con los caminantes, Jesús será introducido a la serie de televisión y esto de aquí nos llevará hacia un nuevo lugar, por decir así, un nuevo momento de la serie, el cual se llama A Larger World. A Larger World, o un mundo más grande traducido en español, es un momento del cómic en donde Jesús lleva al grupo de Rick hacia una comunidad que se llama Hilltop. Por decir así, Jesús quiere hacer una relación entre Hilltop y Alexandria, más que nada una relación comercial, que se vayan intercambiando las cosas, que se vayan intercambiando los alimentos y esas cosas. Y pues Jesús, en ese afán de buscar, por decir así, comunidades para comercializar con Hilltop, encuentra a Alexandria y llega y se encuentra con el grupo de Rick y pues, por decir así, forman una alianza. Como dice el título de este volumen del cómic, Jesús es, por decir así, el personaje que nos lleva fuera de Alexandria, que nos lleva a ver un mundo mucho más grande. No sé si me dejo entender, pero es por decirlo así, de que Alexandria es como un oasis, una isla en medio de todo el mundo. Y pues Jesús la lleva a ver de que hay muchas más comunidades alrededor del mundo, bueno, alrededor de Washington en este caso, pero hay muchas más comunidades y Jesús nos lleva a ver, a conocerlas y nos lleva a, por decir así, a ver sus problemas y todo lo que va a pasar luego. Jesús es un personaje muy importante en los cómics de Walking Dead, es por decir así, la mano derecha de Rick, luego de la muerte de su mano derecha anterior, que bueno, no diré quién es, pero por decirlo así, Jesús es un personaje muy importante, es muy fuerte, y es quien nos presenta a Hilltop y todo lo que va a venir después. Ahora, para el que no sabe qué es Hilltop, Hilltop es una comunidad que, por decirlo así, es una comunidad más de granjero, se podría decir. No es una comunidad como Alexandria, por ejemplo, donde tenemos al grupo de Rick y los sobrevivientes, que son personajes muy fuertes y que pueden lidiar contra el caminante sin cuenta de los peligros. No, Hilltop es una colonia que se centra nada más en granjeros, en gente que recolecta alimento, y bueno, es básicamente eso. No es una colonia muy fuerte, pero es una colonia muy, por decir así, muy civilizada, se podría decir. Hilltop cuenta con una cantidad de población de aproximadamente unos 200 habitantes, más o menos por ahí, lo cual es una barbaridad, ya que Alexandria serán como unos 170 por ahí, no son muchos la verdad. Pero pues Hilltop es una comunidad grandísima, pero ya digo, su gran problema es que no tienen gente que la defienda. Sus pobladores son, por decir así, granjeros, no tienen mucha idea de armas y pues es ese gran problema. De los 200 que hay en Hilltop, pues aproximadamente unos 20 o 30 serán más o menos guerreros y gente que más o menos podría manejarse la situación. Pero pues los demás, los otros 170 se podría decir, todos son gente normal, son civiles, son gente que no sabe mucho ni muy fuerte. Lo cual lo pasa con Alexandria, pues de los 70 o 80, 50 que van a Alexandria, pues más o menos unos 30, por decir así, una gran parte de su población sabe más o menos lidiar con caminantes. Así que bueno, Rick llega a Hilltop y tiene que, por decir así, formarlos con una comunidad más de guerreros, pero se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles y hay un grupo mucho más grande que también amenaza a Hilltop y que próximamente será la amenaza de Alexandria. Dicho grupo son los salvadores, el grupo que habíamos visto en el clip de dos minutos que se añadió luego de los créditos del capítulo número 8. Ellos son los salvadores y ellos son los próximos villanos de la serie. Ahora, Jesús y Hilltop son un gran momento del cómic y es lo que nos va a llevar a todo este tema de los salvadores de Negan. Y bueno, básicamente es todo lo que nos va a llevar hacia eso. Es como decir un puente hacia ese trama de la historia. Pero pues no digo más, ya que lo demás lo voy a decir en los siguientes números. Punto número 2, la reaparición de Dwight. ¿Se acuerdan de Dwight, el personaje que había secuestrado a Daryl y se llevó su belleza y su moto? Pues parece ser de que va a ser reintroducido a la serie. Y eso de aquí no es algo que me lo invento yo, no es una predicción, por decir así, mía, sino es algo que va a pasar y pues no tenemos pruebas, pero sabemos que va a pasar. ¿Por qué? Pues porque Dwight en los cómices de Walking Dead es un personaje muy importante y por decir así, es la mano derecha de Negan. Si quieren saber más sobre Dwight pueden ir a ver mi video sobre quién es Dwight, que también lo dejo todo en la descripción. Pero bueno, el caso. Dwight es un personaje muy importante en los cómices de Walking Dead. Es básicamente lo que ayuda al grupo de Rick y a la salida de la alianza que tienen de las comunidades a derrotar a Negan. Sin Dwight no hubieran ganado a Negan, pero para nada. Así que la historia de este personaje que fue introducido en el capítulo número 6 y que secuestró a Daryl y se llevó su voy a ser su moto, no terminó ahí, sino que lo vamos a volver a ver próximamente, pero ya como un salvador, como un personaje del grupo de Negan. Para el que no lo sepa, en los cómics no pasa todo ese tema entre Daryl y Dwight, ya que Daryl en primer lugar no existe en el cómic. Dwight se nos presenta de una forma muy interesante y en su primera aparición ya mata a alguien. La gran característica que tiene Dwight es que usa una ballesta y es por eso que mucha gente piensa en algún momento que podría tratarse de Daryl, pero no, es un personaje completamente distinto. Dwight y Daryl son personajes que por decir así no tienen nada en común, solo la ballesta y que parece moteros, pero fuera de eso son personajes distintos. Para el transcurso de la trama tendremos que volver a ver a Dwight y volver a saber de él y básicamente, por decir así, que Rick se conozca con Dwight. Así que sí o sí vamos a ver a este personaje en la segunda mitad de la sexta temporada. Ahora si me lo preguntan, creo que lo vayamos a ver en el episodio número 12 por ahí. Me parece que vamos a tratar un poco, pero sí o sí lo vamos a ver. Y va, bueno, para quien no lo sepa, va a aparecer con la mitad de la cara quemada. Es muy probable, la verdad. Pero pues hay gente que no lee el cómic y hay gente que no sabe qué va a pasar, está completamente que no tiene ni idea, ¿no? Y yo estoy aquí para explicarles. Punto número 3, y esto de aquí es lo más importante de la temporada y probablemente sea el final de la temporada, es la aparición del personaje de Negan. Para este punto no creo que haya mucha gente que sepa quién es Negan, pero pues siempre hay gente que no lee el cómic y como ya digo, yo estoy aquí para informar. Y si quieren saber quién es Negan, también tengo un video sobre eso que está en la descripción, pueden ir a verlo. Resumiendo, Negan es el gran villano de la serie, es un personaje muy gracioso, muy sátiro, muy fuerte. Y pues él es el líder de los salvadores. Él es, por decir así, el gran villano. Ahora si me lo preguntan a mí, si es más grande que el gobernador o no. Sí, Negan es más grande que el gobernador. Negan le ganaría a todo Woodbury, básicamente Negan es muy fuerte. Ahora, la aparición de Negan probablemente vaya a presentarse en el capítulo número 16 de esta temporada. ¿En qué me baso para decir esto? Pues su actor, Jeffrey Morgan, ya ha sido seleccionado. Sabemos de qué lo va a interpretar y sabemos de qué va a aparecer en el capítulo 16. Lo dice IMDB y también se había filtrado por hacer así un spoiler sobre la filtración de Negan, básicamente. Busquen en internet filtración de Negan y pues ahí lo van a encontrar, la verdad es muy fácil de encontrarlo. Aunque bueno, IMC lo está borrando por copyright, pero borra uno y suben dos, siempre va a haber algo filtrado. Ahora, la aparición de Negan en los cómics de The Walking Dead, al ser un personaje tan grande, trae consigo desde su primera aparición, ya mató a un personaje que ha estado desde el inicio de The Walking Dead con nosotros y es Glenn. Ya la gente que no lo sepa, es que bueno, no está muy al tanto. Pero bueno, puede ser que al final de la temporada no maten a Glenn o también puede ser que sí. Ese tema lo traté en mi video que se llama ¿Quién morirá al final de la temporada? Que también está en la edición del video, la cantidad de videos que dejo en la descripción. Pero bueno, lo dicho, al final de la temporada será la aparición de Negan muy probablemente y creo que va a ser así, creo que ahora todos lo sabemos. Negan va a matar a un personaje, no sabemos quién es. Podría ser Glenn, podría ser Daryl, podría ser Morgan, puede ser un personaje cualquiera, un personaje hombre de cualquiera del grupo de Rick. Pero el hecho y lo que sí sabemos es que Negan va a aparecer, va a matar a alguien y va a ser el futuro de The Walking Dead, va a ser la temporada 7, más o menos va a tratar solo sobre Negan, sobre los salvadores, una guerra entre Alexandria y el grupo de Negan. Este personaje va a abrir muchas cosas, va a ser, por decir así, lo que nos va a dar trama para la siguiente temporada, y para la 8 y para la 9 probablemente, ya que Negan hasta ahora en los cómics sigue vivo, es un personaje que dura muchísimo, y pues va a ser su primera aparición en la segunda mitad de esta temporada. El siguiente número que me decidí poner pasa antes que todos los que había puesto ahora, ya es la pérdida del ojo de Carl y también es la muerte de Jesse, Sam y Romo. Esto de aquí sabemos de qué va a pasar en el capítulo siguiente, en el número 9, el cual se llama No Way Out, ya tengo mis videos de predicciones, también pueden ir a verlo, 5 videos de una decisión, pero bueno, no importa. Lo dicho, en el cómic de The Walking Dead, Carl pierde el ojo justamente cuando los caminantes ingresan a Alexandria, Carl pierde el ojo por un disparo al aire y por una bala perdida, le quita el ojo. Eso de aquí evidentemente marca a Carl por toda su vida, y ahora está, por decir así, con un hueco en la cara. Lo cual lo hace ver muy fuerte, lo hace ver muy raro también, pero pues bueno, eso es lo que le pasa al personaje de Carl, le tiene que pasar algo, la verdad es un personaje que es tan importante que tiene que evolucionar de alguna forma, y pues la pérdida del ojo de Carl es lo que le lleva a esa evolución. Luego de que Carl pierde el ojo, se vuelve un personaje mucho más frío, más solitario, más, por decir así, resentido, y creo que esto va a pasar con este personaje en la serie de televisión, ya que hemos visto que es demasiado bueno, demasiado amable. Y pues creo que cuando pierda su ojo, se va a dar cuenta de que el mundo no es tan lindo como él pensaba, y pues va a ser más frío, va a ser más solitario, lo que ya dije anteriormente. Esto de aquí va a pasar en el capítulo número 9 de la SEA temporada, el cual se llama No Way Out, y se llama así es por algo, porque tiene que pasar algo gigante, y así de que este evento va a ser lo que inicie la segunda mitad de la temporada, así de que el 14 de febrero va a ser un día marcado en mi calendario, básicamente. Pero bueno, no hay mucho más a comentar, la verdad, espero que les haya gustado este video, si les ha sido por favor, no olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me durará muchísimo. Comenten qué piensan que vaya a pasar en la segunda mitad de la SEA temporada, y si me olvidé de algunas cosas, también comentenlo, ya que puedo hacer una segunda parte de este video tranquilamente. Un saludo a Lucero Reynoso, Lori London, Kevin Leonardo, Poma Ramos, y Matías Aguayo. Misión especial para Pedro Ramírez y su apoyo que ha hecho en este canal compartiendo los videos. Así que bueno, como siempre les digo, suscriban a este canal para muchos más videos de The Walking Dead en Español, aquí Chico Black y que tengan un buen día.